En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepublica.do presenta La encuesta ¿Qué tal amigos de RadioRepublica.do? Yo soy Leonis Armas. En esta ocasión me toca hacer la encuesta para la presidencia y para la senaduría aquí en el Ensanche Piantini. ¡Síganme! Saludo caballero, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Una pregunta hermano, para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Leonel Fernández. ¿Por qué? Leonel Fernández, el modernizador del país. Muy bien, ¿y para senador cuál te gusta? Vinicio Castillo. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con el muro. Muchas gracias hermano. Bien. ¿Cómo está papá, todo bien? Bien. ¿Para la senaduría, disculpe, para la presidencia de la república? Para la senaduría Faride. ¿Por qué señor? Por Buena Mosa. ¿Y el presidente? ¿Quién es Luis? Sí, ¿por qué? Pero Luis es un ejemplo, porque es para ahí. Familiar y todo tipo. Muchas gracias hermano. Ok. ¿Cómo está caballero? ¿Cómo está? Escúzame, escúzame. Buenas tardes. Óyeme, para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? No hay duda. Luis presidente. Un cambio que se ve, una esperanza de regreso. ¿Por qué? Y más preguntas, escúzame. ¿Para la senaduría? Para Iguide. ¿Por qué? ¿Por qué? La juventud. Muchas gracias hermano. Gracias. Saludos hermano. ¿Cómo está? Para la presidencia de la república, ¿cuál es su candidato señor? ¿Por qué? Esa gente ahí, que es una gente nueva, no es igual. Y para la senaduría, ¿cuál es su candidato señor? Vuelta. ¿Por qué? Está muy joven y hay que darle la oportunidad. Muchas gracias hermano. Ok. Ok. Gracias. Gracias a usted. Saludo hermano, ¿cómo está? Buena estar. Está muy bien, gracias a Dios. Chévere hermano, una pregunta, para la candidatura de la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Me voy con Luis todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el mejor candidato y es el que va a poner a él que vaya a funcionar perfectamente. Muy bien, muy bien. Y para la senaduría aquí del distrito, ¿cuál le gusta? La senadora Farideh Raful. ¿Por qué? Porque es una persona con consistencia, bien plantado y con disposición a servirle a la nación, no vaya a servirse ella. Muchas gracias hermano. A su orden. Ok, gracias. Saludos señora, ¿cómo está? Hola. Muy bien. Oiga, para la presidencia de la república, ¿cuál es su candidato? Luis. ¿Cómo? Luis Sabinari. ¿Por qué? Porque queremos algo nuevo. Muy bien. Y para la senaduría, ¿cuál le gusta? Para el senador. Senador no, no se puede decir, en realidad no tengo un senador escogido ahí todavía, pero que vaya con Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos señora, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien señora, para la candidatura a la presidencia, ¿cuál le gusta? Luis Sabinari. ¿Por qué? Bueno, porque no hay más opción. Y para la senaduría, ¿cuál le gusta? El distrito, senadora o senador. ¿Sapadur? ¿Sapadur? ¿Sapadur o senadora? Sí. ¿Sapadur? ¿Por qué? Es la que más o menos. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos hermano, ¿cómo estás? Tu candidato a la presidencia, ¿cuál es? Mi candidato a la presidencia es Luis Abinader. ¿Por qué? Porque yo pienso que Luis Abinader es una persona honesta y seria. ¿Y para la senaduría, cuál te gusta? París de Rapúl. ¿Por qué? Porque París de Rapúl va a resolver varios problemas que hay en el Senado, yo opino, porque ella es la que va a representar a este pueblo. Muchas gracias hermano. Ok. ¿Cómo está Sielva? Dios te bendiga. Amén. Sielva, usted vota, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el candidato a la presidencia de su preferencia? Bueno, yo... Ahora mismo el único que lo sabe es Dios. Bien, ¿por qué? Sí, porque Dios es el que quita rey y pone rey. Muy bien, ¿y la senaduría, cuál le gusta? No sé todavía, pero Dios es el único que sabe. Muchas gracias. De nada. Saludos hermano, ¿todo bien? Chévere. Una pregunta hermanito, para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el cambio va. Muy bien, ¿y para senador, cuál te gusta? París de Rapúl. ¿Por qué? Tiene muchos proyectos, güey. Muchas gracias hermano. A usted. ¿Qué tal caballero, todo bien? Todo bien, gracias. ¿Para las elecciones presidenciales, cuál es tu candidato? Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque es un candidato bueno. ¿Y para la senaduría, cuál te gusta? Bueno, ahí estoy dudoso. ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué pasó? Porque no tengo candidato para la senaduría. Muchas gracias hermano. Ok, paso. Ok. ¿Qué tal caballero, todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Para la presidencia de la república, ¿cuál es su candidato hermano? El cambio, Luis Abinader, presidente. ¿Por qué? Porque promete y sabemos que ahora mismo eso es lo que el pueblo necesita, un cambio. Muchas gracias hermano. ¿Y para la senaduría, cuál te gusta? París de Rapúl. ¿Por qué? Porque es una muchacha joven, emprendedora y creo que ella está buena de pele de ella. Muchas gracias hermano. Ok. Está bien. Para la presidencia de la república, ¿cuál le gusta? Voy a votar por Luis. ¿Por qué? Sí, voy a votar por Luis. Porque tengo que cambiar, tengo que cambiar a ver y voy a votar por Luis. ¿Y para la senaduría, cuál le gusta? No, no sé. Muchas gracias. Ok. Señorita, dígame por favor, para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Para Abinader. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, creo que no lo va a cambiar mucho el país, no. Bien. ¿Y para la senaduría, cuál te gusta? No, ahora no lo sé, no tengo nadie. Muchas gracias. Hay que cambiar. Para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato, hermana? Luis Abinader. ¿Por qué? Porque entiendo que tenemos que tener un cambio. Bien. Para la senaduría, ¿cuál es tu candidato? Me gustaría parir, pero no he escuchado tu plan de gobierno todavía, como ella piensa manejarlo. Muchas gracias. Para Gonzalo Catillo. Ah, no me dejó ni preguntarle. ¿Cuál es tu candidato, me dijiste? Gonzalo Catillo. ¿Por qué? Porque es bueno. ¿Y para la senaduría, cuál te gusta? Senadora, ¿cómo ha dicho? Senador, senador. ¿Tienes? Rafaquipaz. ¿Por qué? Porque es bueno. Muchas gracias, Rubia. Sí. Un abrazo. Amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Bueno, amigo, mi candidato favorito es Luis Abinader. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿cómo te digo? Un cambio, algo radical, algo nuevo. Chévere, hermano. Vamos a hacer lo mismo, lo mismo siempre. Donde la corrupción se ve al día, donde el infeliz de la calle hace cinco años, por aquel día pararse, donde a mí me está viendo que se está haciendo muchos robos grandes y ninguno cae impreso, porque está en el poder. Bien, y para la senaduría, ¿cuál te gusta? ¿Senaduría? Sí. A mí no tendría cuenta, en verdad. Bueno, muchas gracias, hermano. Un placer. Ok. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? Salud, buenas tardes. Una pregunta. Para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Luis Abinader. ¿Por qué? Porque tiene mejor propuesta. Tiene mejor propuesta como presidente aquí en la República Dominicana. Y para la senaduría del distrito, ¿cuál te gusta? Para eso es lo que está como senador. Bueno, hay, 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 desde cada partido uno. Bueno, realmente lo senador no me interesa. Lo que me interesa es que el presidente, el Luis Abinader, le voy a decir el presidente ya, porque va a ser el próximo presidente de este país. Está bueno ya. Muchas gracias. Estamos altos de que roben el José Rojo. Muchas gracias, hermano. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí. Y una pregunta, hermano. Para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Candidato de Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, no soy siempre candidato, porque tenemos un cambio. No queremos la república, sino siguen al poder. ¿Y la senaduría, cuál te gusta? ¿Cuál es tu candidato? En el distrito es Marí de Rapunza. ¿Por qué? Una muchacha joven, muy dinámica, y creemos que puede dar algo reticado como senador. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Ok. Amigos, ¿qué tal, hermano? ¿Todo bien? Chévere. Una pregunta, hermano. ¿Cuál es tu candidato a la presidencia favorito? No, yo no simpatizo por ninguno, porque todos son charlatán, pero esa gente hay que cambiarlo. Bien. ¿No tiene candidato? No. ¿Ni para la senaduría tiene? No. Muchas gracias. Yo soy político. Muchas gracias, hermano. Estoy contestando la respuesta, porque yo no soy político. Muchas gracias, hermano. Hermano, ¿qué tal? Bien, bien. Chévere. Óyeme, una pregunta. Para la candidatura a la presidencia, ¿cuál te gusta? Abinadel, hay que sacar a esa gente de ahí, almorado. ¿Por qué, hermano? ¿Eh? ¿Por qué, por qué? Oh, porque ya está bueno para robo. Ok, senador. ¿Te gusta senaduría? No, no, ya. Abinadel. Ok, gracias. Para la presidencia de la república, ¿cuál es tu candidato? Leonel. ¿Por qué, por qué? Porque yo pienso que Leonel es un hombre que tiene su televisión. Muy bien. Es un hombre que tiene su candidato, como que no me convengo. Y para la senaduría del distrito, ¿cuál es tu candidato? Este hombre, señorito. ¿De qué partido es? De... Del PLD, del PLD. Bueno, ¿por qué? Bueno, eso sí lo veo que tiene mucho plan y puede hacer algo. Bueno, muchas gracias, señorita. Buenas tardes. Y bien, amigos de Radio República, hasta aquí la encuesta para la senaduría y para la presidencia de la república. José Leonel y Sarman continúen con RadioRepublica.deo. Pueden ver esta encuesta en nuestro canal de YouTube, RadioRepublicaTV. Y pueden seguir nuestras redes sociales, LaRmandoJ y RadioRepublica.deo. Hasta una próxima entrega, una próxima encuesta, una próxima impresión. Buenas tardes. Bye, bye. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepublica.do presenta... La encuesta. RadioRepublica. RadioRepublica.do presenta...